Nada, gracias por tomar en consideración nuestra opinión, en verdad, en forma de, como usted bien señala, de orientación al público, al país, los fondos acumulados de pensiones son una propiedad de los trabajadores, que han acumulado a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, atrae la cantidad que es, porque desde que se inició el sistema de pensiones en el año 2003, ya se ha acumulado un porcentaje que supera el 16% del PIB, estamos hablando de alrededor de 600 y tantos millones, miles de millones de pesos. ¿651 mil para ser exactos? Bueno, sí, yo dije más, para no decir números que puedan ser equivocados, no estoy hablando con un libreto en la mano. No, 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 claro, claro. Entonces, realmente eso llama mucho la atención. Sí. Para poder lograr un cambio, eso está depositado principalmente en el Banco Central, esto está colocado en intereses en entidades del Estado y en otro tipo de gestiones, y ha generado intereses importantes que se acumula, acumulado, dañan esa cantidad. Para poder lograr eso, tendría que cambiarse la ley que regula la seguridad social en el ámbito de pensiones. Sí. Y son cuentas que no están en una caja, no están en una caja esperando o no en una cuenta corriente, son depósitos que están hechos en entidades a largo plazo en ese tipo de eventos y de propuestas del Banco Central y de otras entidades, de otras entidades, de haciendas, en bonos, soberanos, en un sinnúmero de... Cada centavo está justificado. Hasta ahora, uno de los éxitos ha sido que ese dinero no se ha topado, y que hay transparencia de cada centavo que existe. Realmente, lo que se pide es que alrededor de un 25 o un 30% no son amplios sectores, son voces que han abogado por eso, tanto aquí como en otros países, pero la ley de seguridad social no es igual en todos los países. Habría que revisar la predominante en la República Dominicana. Sí. Tendría que someterse al Congreso. Es una atribución del Congreso. Sí, tendría que someterse al Congreso y tendría que ser tomado en cuenta todos los sectores. Cuando hablamos del Congreso, hablamos de las dos cámaras. Sí, claro, naturalmente. ¿Y puede ser introducida la modificación en cualquiera de las dos cámaras? Sí, puede ser sometida en cualquiera de las dos cámaras, pero tiene que tener el consenso de las dos, el respaldo del gobierno, el respaldo de las entidades que conforman el Consejo, que son los empleadores, los trabajadores, el gobierno propiamente dicho, y el conjunto de entidades que integran el Consejo, que son alrededor de 13. ¿Y ese Consejo está por encima de la ley de una aprobación del Congreso? No, no, el Consejo no está encima de la ley, pero es el órgano que rige el proceso y que necesariamente todo o cualquier cambio siempre es consultado, porque es el organismo técnico, regulador y el ente que norma el funcionamiento del Consejo. Usted es parte de ese Consejo, ¿verdad? Yo soy el secretario. Bueno, nosotros hemos visto en algunos países que se le va a devolver parte de esos ahorros, los trabajadores. Entonces, usted no contempla, estoy hablando de usted como parte del Consejo, pero parte que ha bregado con la clase trabajadora dominicana. ¿Usted no favorecería eso? Mira, mi condición como gerente general es el secretario del Consejo, el presidente del Consejo. ¿Quién es? Es el ministro de Trabajo. Ok. El que esté de ministro de Trabajo, es cabeza. El Consejo. ¿Él es presidente ex oficio o presidente? Eso es permanente, o sea, esto es por ley. Sí. La encabeza porque no hay ninguna institución descentralizada que no esté adscrita a un ministerio. En este caso y en el mundo, casi siempre la seguridad social está adscrita al Ministerio de Trabajo, que la preside y la vicepresidencia del Ministerio de Salud Pública. Yo he visto, por ejemplo, personas ligadas a mí, que yo conozco, que han optado por, por ejemplo, tienen más de 60 años, ya han recaudado, bueno, tienen todos sus sistemas de pensiones, lo que han recaudado hasta la fecha, y se les ha devuelto ese dinero. No sé, abogando a qué. ¿De qué cantidad de años es lo que dice el día? No, no, eso se puede porque es una resolución del Consejo, que cuando hay una cuenta de capitalización individual, cuando no hay una cuenta de retiro, el afiliado tiene derecho a que el fondo acumulado, los malos intereses, deben ser devueltos por las AFP íntegramente. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Cuál es la edad mínima? Eso es lo último, no, tiene que tener 60 años en adelante. ¿60 años en adelante? Cuando una persona tiene 60 años y ya no está en ejercicio, o sea, no está elaborando, no está produciendo, entonces las AFP están en la obligación de a esa persona devolverle cada centavo que haya ahorrado y además los intereses que haya generado en el tiempo. Ahora, Rafael, ¿y cómo usted...? Rafael, Rafael. Esto es muy diferente a lo que se está sugiriendo en la actualidad. Rafael, ¿y cómo ustedes se dan cuenta cuando una persona tiene 61, 62, 63 años y reclama ese dinero? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que no está produciendo? Bueno, porque la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección General de Impuestos Internos, tiene control de cada una de esas personas. Si está elaborando, tiene que cotizar un 10% de sus ingresos y ese 10%, el 70% de ese 10% lo entrega la empresa que lo dirige, sea estatal o sea privada, y el 30% corresponde al afiliado, al trabajador. Sí. Don Rafael, Patricia Pérez Díaz le habla. Buenos días. Ah, ¿cómo está? Yo estoy muy bien y espero que usted también. Gracias por aceptar y hablar con nosotros tempranito. ¿Cómo no? Mire, en este momento las aseguradoras tienen muy mala fama. Hay mucho descontento en la población porque entienden que su dinero, ¿verdad?, que han ahorrado desde el año 2003, ¿verdad que sí? Si no me equivoco. Desde el año 2003, sí. Que debiera por lo menos una parte devolvérsele, e incluso yo como periodista recibo muchísimos mensajes de gente que me pide, por favor, habla de las AFP, por favor, habla de las AFP, y básicamente queriendo como que uno se empodere de ese tema y obligue a las AFP a que les devuelva su dinero. Y por más que tú les dices, mira, lo que pasa es que eso es un proceso difícil, eso no es tan fácil como se ve. Entonces, a mí me gustaría saber, o sea, ustedes, ¿qué tienen en mente hacer para, en este punto que se está viviendo, mejorar su imagen? Porque de verdad que la gente piensa que la mayoría que se están robando su dinero, que lo están mal utilizando, que en el momento que la población lo necesita no se lo devuelven. ¿Qué tiene usted que decirle a esa gente que está pensando de esa manera? Porque yo ya no sé qué decirles. Cuando a una gente se le devuelve su dinero, ya hablamos de la edad, es una edad de 60 años, en el país, en la mayoría de los países que el sistema de seguridad social es anterior al nuestro, tiene más experiencia acumulada, la edad sobrepasa los 60 años, en ningún país es menos de 60. En otro hay 62, 65 y hasta 70 años, pero aquí es 60. Si es un empleado del Estado con tener 60 años y 20 años demostrados, acumulados en el Estado, bueno, tiene su fondo seguro. Y ya eso se maneja a través de Hacienda o con una cuenta de retiro o con una cuenta de capitalización individual. Lo de la cuenta de capitalización individual es para aquella persona que cuando entró el sistema tenía más de 45 años de edad. Bueno, entonces, para poder hacer un cambio tiene que variarse la ley, tiene que ser bien ponderado, tiene que tomarse en cuenta. Yo le ratifico y de tener credibilidad nosotros, que nos lo hemos ganado con nuestra trayectoria, le diría que cada centavo correspondiente a la cuenta de fondos de pensiones está de una manera nítida, clara, precisa, transparente, bien manejado. Y en ese sentido, tanto la superintendencia de pensiones como el Estado mismo pueden darle respuesta y cada una de las AFPs le pueden dar respuesta a cada centavo. Es más, no son muchas las AFPs. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son cinco, no pasan de cinco, entonces esas AFPs deben darle un informe mensual a cada afiliado de su cuenta y pueden solicitarlo a través de la superintendencia de pensiones, lo puede solicitar a la AFP, lo puede solicitar en la tesorería de la seguridad social. Es decir, que eso, la inversión de esos fondos están garantizados absolutamente con transparencia. Ahora bien, cambiar el sistema implicaría una revisión de la ley y un cambio de la ley. Hay que legislar para eso obligatoriamente. No ha sido tratado en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Además, yo veo también una opinión. Estoy hablando de por conocimiento de la ley, yo soy el secretario general, no tengo, tengo voz, pero no tengo voto en el Consejo, pero realmente eso no ha sido objeto de discusión en el centro del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y el tema ha surgido a raíz del COVID-19, que ha generado una situación anómala, una situación difícil. El gobierno ha tomado un conjunto de medidas para garantizar que los trabajadores ni pierdan su ingreso, porque se le han garantizado por dos meses, que se le han garantizado sus ingresos. Eso no le va a bajar su cuenta, va a seguir generando. Y cuando se entregan, además, los fondos de pensiones, cuando una gente se discapacita, cuando una gente tiene un accidente, cuando una gente se enferma, cuando una gente muere, a los familiares hay que darle los fondos que se han acomodado. ¿Y cuál es el procedimiento si una gente fallece? Por ejemplo, esa misma pregunta me la están haciendo de Elia Piña, Sandy. Dice que después, una gente con 60 o 70 años muere, ¿cómo sus familiares rescatan? Los familiares van, demuestran que esa persona murió. Un acta de defunción, su cédula. Un acta de defunción, llevan todos sus documentos. Su cédula, Chacho. Que su cédula llevan, pues, y se tramita eso. Y en un tiempo determinado, que no pasa de dos meses, ya este dinero debe ser entregado. Incluso, la AFP deben publicar de la persona que, por tal o cual razón, son merecedores de que le traguen su fondo. Yo también tengo aquí una información del economista Luis Manuel Piantini, que dice que el Estado es quien debe pagar durante dos o tres meses los salarios de los trabajadores, porque los recursos de los fondos de pensiones no están disponibles en lo primero, y no sería justo poner a los propios trabajadores cargar con la pérdida de sus ahorros, porque entonces ellos van a perder un 40 o 50%. Hasta ahora no han tenido que sacar un centavo de eso, ni han tenido que invertir, y el gobierno se adelantó, y una de las medidas correctas y sabias es que el gobierno primero ha garantizado que ningún trabajador pierda sus ingresos laborales, porque el plazo que se dio primero fue de 30 días, ahora le ha garantizado ya por decisión estatal y por una comisión especial, y está ratificado dos meses mientras tanto, y eso podría ampliarse. El gobierno es el garante de la seguridad social, y es el órgano, es el ente que garantiza que la seguridad social, porque estamos hablando de pensiones, pero igual en salud, en riesgos laborales, que ya ahora existe un mecanismo, se llama idopril, está funcionando absolutamente todos los afiliados, tanto contributivos como subsidiados, y ha empleado un sinnúmero de medidas para garantizar la alimentación, los servicios de la gente, los beneficios de Bonogás. Rafael, oye, la gente se queja muchas veces de... A mí me prendían el bombillito, yo no tengo todavía 60 años de edad, me faltan un par, pero la gente, por ejemplo, que tiene problemas y que califican en función ya del tiempo, de que no están trabajando, ¿ustedes le pueden desmontar un poco esas trabas que hay, o sea, esos protocolos? Bueno, nosotros no podemos desmontarlo a margen de la ley, porque eso es algo que establece la ley, y la gente, al cumplir los 60 años y no está elaborando, bueno, pues está en su pleno derecho, y ustedes mismos los dijeron, se le han entregado esos fondos a todos los que cumplen con ese requisito. Sí, eso es así, eso es así. Yo creo que las orientaciones están claras con respecto al Consejo Nacional de Seguridad Social. En resumen, no hay manera, por lo menos en este momento. Eso, a mi modo de ver, a mi modo de ver, yo no sé usted, pero es modesto, pero yo entiendo que es un error plantear esa posibilidad, porque lo que los trabajadores están diciendo, denme mi dinero, porque es mi dinero que yo tengo ahí. Que yo trabajé ya. Que yo trabajé ya, pero entonces lo que va a hacer es a perder su dinero. Claro, pierde una parte de su dinero y al mismo tiempo también desestabiliza el aspecto financiero, el equilibrio financiero del sistema, porque se basa en la solidaridad. La ley de seguridad social tiene, se ríe por varios principios. El principio de la universalidad, es decir, todo ciudadano tiene derecho a la protección social por razones tanto de salud, de edad, de discapacidad, de muerte, de accidentes laborales, y todo eso está cubierto. Entonces, nunca antes se hablaba del fondo de pensiones. En los últimos cinco años, en la medida que se acerca el tiempo, que la generalidad de las personas que comenzaron a acumular dinero a partir del año 2003, y que la cuenta cada año va disminuyéndose, entonces genera inquietudes. Una parte por desconocimiento, porque aquí no hay una cultura todavía sólida. Nosotros hemos contribuido a edificar la población. Ya la gente sabe de su derecho. De hecho, nosotros hemos implementado, tanto en las empresas privadas como públicas, en todos los funcionarios, en todos los empleados, en todo el que tiene que ver con eso, cursos adecuados. La ley permite que educación eduque, que en las universidades damos charlas, damos conferencias, la vida, la tesorería, la ACIPEN, CISARIL, en todos los aspectos, y DOPRIL ahora que antes da ARL, le da orientación y el propio consejo a todo el que lo necesita, lo asesora. Ahora, sacar una parte de esos fondos para una gente que no ha llenado los requisitos, implicaría una discusión a fondo. Fíjense que para mejorar, disminuir los beneficios que tenía la EPP, que se logró a fines del año pasado y otros aspectos, eso generó discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, se formó una comisión bicameral, se tomaron en cuenta las opiniones de todos los sectores y eso implicaría también, de nuevo, que ese tema fuera abordado en una forma multilateral, porque la seguridad social aquí es regida por un régimen tripartito, es decir, que las decisiones que se toman hay que tomar en cuenta, primero los trabajadores, el gobierno que la encabeza, y los empleadores, tanto del Estado como privado, que son los que aportan la mayor cantidad de dinero, de ese dinero que está acumulado. El papel de las AFP es invertir, invertir para que genere ganancias, que no esté estancada en una cuenta corriente, que no esté ese dinero ocioso, y que vaya generando intereses que van en beneficio de los trabajadores. Exactamente. Se les reinvierte esas ganancias. Claro, esas ganancias, esos intereses, les son devueltos a la gente y son tomados en consideración. Perfecto. Bueno, Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, gracias por acceder a nuestra llamada y esas orientaciones a la población dominicana desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad Social, que es lo más importante. Le agradecemos muchísimo, de verdad. Estamos a su disposición y yo, como me siento en confianza con ustedes, nosotros nunca tendremos objeciones a responderle cualquier inquietud, pero en lo referente a pensiones existe una entidad especializada en ese género que se llama Superintendencia de Pensión. Y aquí Ramón Emilio Contreras Genao. Exacto, Contreras Genao, Ramón. Estamos, bueno, Mambrú le va a llamar para que usted le dé el número de Ramón, Emilio Contreras Genao. Vamos a seguir tratando este tema durante toda esta semana porque la gente está muy inquieta con respecto a eso y es bueno orientarles. Eso se llevaría un tiempo que se discuta, que se debata, que se vean todas las áreas. ¿Qué yo le diría? Bueno, uno de los retos de la Seguridad Social es lograr que las inversiones sean mayores, sean mejores, que la ganancia de la AFP, tú me puedes decir, que se reducan, ya de hecho se redujo. El gobierno tomó, hizo una propuesta que generó muchas discusiones y fue aprobada finalmente en el Congreso hace ya unos meses. y estamos en la disposición de darle las informaciones, pero hay medios especializados, específicamente la supervivencia de pensiones, que puede darle informaciones más acabadas, más actualizadas y más puntuales, porque esa es su gestión. Muchas gracias, Pérez Modesto, por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Seguimos aquí con más aquí en la Opción de la Mañana. Opción de la Mañana